Este es un flash informativo de ITV Canal 28. Continúa la campaña de concientización y sensibilización respecto a diabetes. La verdad que es re bien, todo el equipo de nosotros, tanto de profesionales del hospital, también la gente, nosotros los promotores de salud. La idea es dar información, comentar a la gente que además de hacerle un control de la glucemia, que dos de cada tres casos de diabetes se podía evitar. Entonces para esto es necesario informar cuáles son los factores de riesgo, en eso estamos informando, informando cuando hablamos de una buena alimentación, qué significa una buena alimentación, y cuando hablamos de actividad física, qué significa una actividad física diaria. Entonces a partir de ahí, la verdad que en esos días hemos sido una cantidad enorme de gente, hemos testeado, se ha acercado, ha buscado información, ha preguntado sobre la enfermedad. La enfermedad es una enfermedad crónica que realmente preocupa a la salud pública, dado que es una enfermedad que se podía evitar. Entonces se está apuntando mucho en lo que es la prevención. Y la principal medida de prevención es dando la información a la sociedad. Y con esto estamos comentando que una buena alimentación empieza por el desayuno, un desayuno equilibrado, con mucho líquido. Por eso apuntamos a la fruta para el desayuno, porque tiene mucho líquido, bajo contenido de azúcar, mucha fibra, que es importante. Los alimentos elaborados por el hombre, por ejemplo, la factura, son alimentos con muy poco líquido, con alto contenido graso y de azúcar. Y esto, la naturaleza demuestra que no es así el alimento correcto. Entonces estos sí son factores de riesgo que llevan al sobrepeso, y luego, ¿no es cierto?, el sobrepeso es uno de los principales factores de riesgo para la enfermedad. Entonces, decir que la diabetes es una enfermedad que no hay vuelta atrás, es progresiva. Le informo siempre a los que nos visiten y se acerca que el 60% de los pacientes que están en diálisis son diabéticos. O sea, por consecuencia de la progresión de la propia enfermedad, ¿no es cierto?, la insuficiencia renal, luego muchos pacientes terminan en amputación, ¿no es cierto?, de los miembros inferiores y todo esto. Entonces, brindamos un control de la glucemia, ¿no es cierto?, a ellos. Le brindamos información, le respondemos sus dudas y su consulta. Y a la verdad que esto es lo mínimo que podemos hacer desde el centro de salud, ¿no es cierto?, a la sociedad. Y a la verdad que nos gustaría en cada campaña poder llevar eventos semejantes con esto y creo que lo vamos a poder seguir haciendo. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas. Arte de 22 horas. Nuestra visita a la chest duda. Lleguén a la 21 horas. Ahora, se ve? Arte de 22 horas. Sí, no. Ubelán a la 25 horas. Ahora, también va a laству y a laEveryday. Lleguén a la地方. Unimiento no. No lo sé.